Mientras tanto, vean nada más la belleza de Liz Lomboya está aquí con un concurso increíble. ¿Qué te tomas, mi queridísimo Juanito? Así es, para los amantes de la comida, así como yo y como mi Juanito, les quiero presentar una competencia extrema en donde el objetivo era terminarse una torta de más de dos kilos. Chequen esto. Cuatro participantes pelearán por el primer lugar. El objetivo, terminarse una de las tortas más grandes del planeta. Aquí en el cuadrilátero se hacen las tortas más grandes de México. Es la torta gladiador que lleva jamón, tocino, salchicha, huevo, bistec, pollo, chorizo y queso. Pesa un kilo trescientos y mide cuarenta centímetros. Estamos ahora sí a punto de empezar esta competencia extrema de tortas gladiador. Ya están aquí los cuatro participantes listísimos para acabársela. El primero que se termine su torta completita se lleva el premio en efectivo, ¿ok? Y el que definitivamente ya no pueda más, se tapa la boca y levanta la mano. ¿Están listos? Sí. Ok, tres, dos, uno, ¡ahora! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué estás! ¡Come, come, papá! La cascadita de verdad está a punto de terminar. Vean nada más esto. Vean nada más, está ya a cuatro mordidas. Tú puedes. Venga, venga. Ya se nos había rendido, pero de todas maneras, ahí va. Taz también está a punto de terminar. En realidad le faltan dos pedazos de pan y un bistec. ¿Qué onda? ¿Le vas a ganar a Mascadita? Esa es la intención. ¿Es la intención? Pues vámonos con más velocidad porque ya estás a punto también. Sergio ya despedazó toda su torta para hacerme creer que ya está terminando. ¿Cómo vas? Ahí voy, ahí voy. Venga, venga, venga. Ya falta poquito. Venga, no se rindan. ¡Venga! Están a punto de terminar. Taz y Mascadita. Estás a punto. Venga, en esto se define. ¿Ya no? Ya, ya está. ¿Ya no puedes más? Respira, respira. Respira, respira. 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 A ver, Taz, ¿cómo vas? Ay, tranquilo. ¿Y toda la cosa? Les falta lo mismo. Te comes esto y ya terminaste. Vamos, Casi. Vamos, Casi. Vamos, Casi. Vamos, Casi. Vamos, Casi. El último pedazo de su torta, una, una, todos cuenten, una, dos, tres, ¡el campeón! Segundo lugar, muy bien, muy bien, tranquilo, no me vayas a jumentar encima, Sergio, venga, muy bien, devoradora, muy bien, una prueba de que el que ría al último ríe mejor, muy tranquilito, terminaste, felicidades, aquí está tu premio, muchísimas felicidades, estás el campeón de las tortas al extremo. Muchas gracias, todo muy rico. Muchas felicidades. ¿Quieres otra? Dos, ¿otras? ¿Quiere dos? Al extremo, Lisette Lombo. Yo creo que Taz ya comió como para 15 días, ¿no? Pues seguramente, ¿no? Como los camellos, hay que reservar, guardar y todo lo demás para que vaya después dentro de 15 días a comerse una torta de este tamaño. Exactamente, Juanito, está comprobado que en este tipo de competencias la mejor herramienta para ganar es el control mental. La mente es capaz de manipular al cuerpo para conseguir cualquier objetivo, así es que hay que quitarnos todos los límites de la cabeza para demostrarle al cuerpo de lo que es capaz. Muchísimas gracias. Oye, se me antojó ir al baile atero. Te voy a llevar, te voy a llevar, están buenísimas las tortas ahí. O con mi cerveza también, que están muy buenas las tortas. Luego nos vamos a echar una torta, Juanito. Órale, bájale. Besos, gracias, excelente tarde. Subtitulado por Jnkoil